Sombríos pasadizos bajo miles de toneladas de tierra. Hectáreas absolutamente oscuras en las que viven criaturas que no conocen el sol. Hoy vamos a hablar de los subterráneos, lugares tan extraños y peligrosos como ningún otro. Antes de continuar con el subterráneo, suscríbete al canal. Vimos las estadísticas y un montón de gente que nos ve no está suscripta. Y si lo hacen, nos ayudan mucho. Ahora sí, continuemos con los peligrosos pasillos de los subterráneos. Y algo muy importante, la oscuridad. A menos que haya una fuente de luz, es muy probable que esté todo sumido en las tinieblas. Así que como DM, te da la oportunidad a vos de que los jugadores escuchen ruiditos en las distancias y se asusten. Si bien las criaturas que viven acá abajo no tienen ningún problema para ver en el abismo, es bueno traer una fuente de luz. Quizás van caminando por una calle y se encuentran con el palacio. Y este va a estar decorado de alguna manera, con cristales luminosos o fuego. El brillo también sirve para atraer extraños, ya que una criatura que lo necesite se va a acercar a esa fuente de luz para sentir seguridad. Si los personajes van a un lugar subterráneo como la infraoscuridad, va a ser diferente a cambiar de desierto a bosque. Tiene que sentirse como un lugar casi alienígena. Porque mientras más abajo vas, más peligroso y extraño se vuelve, como el mar. Las civilizaciones que viven ahí van a tener entendimientos completamente diferentes a los de la superficie. Así que cuando los jugadores consigan algo de información, tiene que sentirse rara. En la infraoscuridad, el idioma más común es el infracomún. Y probablemente ninguno de los jugadores lo hable, así que esto los va a alejar todavía más de la sociedad. Hay muchas dotes y hechizos y otras cosas que te pueden ayudar en esta situación. Que todo esté abajo de la tierra no quiere decir que no haya agua. De hecho, hay un montón de ríos y mares subterráneos para usar. Y si los que están en la superficie son peligrosos, los que están a miles de kilómetros abajo de la tierra son terribles. Si hay algo que se beneficia mucho de la oscuridad y la humedad son los hongos. Podés tratarlos como la vegetación predominante del lugar y hacerlos tan grandes o chiquititos como vos quieras. Por ahí querés un bosque, pero no querés que sean árboles. Así que ahora tenés un montón de hongos gigantes amontonados en una extensión de tierra. También es probable que sean parte de la dieta común de las razas y las criaturas que viven acá. Así que aprovechá y describílos distintos, dándoles nombres y formas reconocibles. Pueden incluso ser una fuente de luz. Algo interesante que se puede hacer es que las criaturas que viven acá abajo seguramente se enfrentan a cosas diferentes en su vida cotidiana. Así que si viene alguien de afuera, es posible que no esté preparado para todas las enfermedades y virus que viven acá abajo. Considerá tener tiradas de medicina o, bueno, de salvación de constitución para lidiar con ellas. Debido a que no hay un ciclo de día y de noche, podés hacer que los personajes se confundan y no sepan bien cuándo descansar. Si pretendés que pasen muchos meses acá abajo de la tierra, un tiempo de acostumbramiento es una buena idea. Este terreno es sumamente interesante. Con razas y criaturas muy geniales como los Drogs, Duvergars, Azotamentes o Dragones de la Sombra. Pero ahora les voy a dar una pequeña lista de los monstruos que me gustan a mí. Primero los Flums. Por más de que tengan una forma extremadamente alienígena, siendo una medusa que flota con ojos que les anden en la cabeza y tentáculos con pinches. Son buenos. Una característica escasa en este lugar. Son muy inteligentes y tienen telepatía. Pero los dos rasgos que más me gustan a mí son que cambian de color, depende del estado de ánimo y estos se mantienen flotando porque expulsan aire haciendo un ruido que suena a flop. Sí, de ahí consiguieron su nombre. Luego, unos bichos muy clásicos de Deire, las Moles Sombrías, que son una mezcla de escarabajo y oso. Si bien son simples bestias de cargas, tienen una mirada hipnótica. Pero lo importante es que son realmente feos, porque todos los rasgos de bichos que nosotros ignoramos porque son chiquititos, ahora se agrandan para tener el tamaño de un oso. Seguimos con los mantos. Estas son mantarrayas que vuelan, que tienen garras, colmillos, aguijones y se camuflan. Si te muerden, se te quedan pegados hasta que te los saques o te coman. Pueden crear una ilusión para distraer a los enemigos y alejarse de ellas. Pero además, si se quedan quietas, son tan buenas camuflándose que parecen una manta colgada en una silla. Y por último, los aboleas. Si bien es una criatura acuática, va a estar en lo más profundo de las más oscuras aguas del mar más peligroso de todos. Cuenta la leyenda, que existieron antes que los dioses y gobernaban con tentáculo de hierro. Pero cuando llegaron las deidades, fueron expulsados a los abismos. Son tan poderosos que modifican el entorno a su alrededor, así que van a tener habilidades de guarida como los dragones. Tienen tentáculos, una cola para pegar y con su magia mental pueden controlar a las criaturas más débiles. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video es sobre llanuras, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los martes por nuestro canal de Twitch a las 7 de la tarde argentina. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué otro peligro pueden encontrar en los subterráneos? Dejen la respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartiendo nuestros videos nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Disculpa Leo, ¿millones de kilómetros abajo de la Tierra? ¿Cuántos millones de kilómetros puede haber abajo de la Tierra? No sé qué tan grande es el perro. La profundidad del nivel más profundo está en las 9000 kilómetros, pero no millones de kilómetros. Malísimo, está bien. ¡Man! ¡Qué tan grande es tu planeta! ¡Y eres la mitad! ¿Y qué sabes? Es la presión del delícalor. No, capaz que todavía faltan más millones para llegar a la Tierra. Los niveles de exauto por caminar millones de kilómetros para llegar a ese mar. Te teletransportás. Bueno, voy. Hacés 25 pies con mi ticete. Nah, pero con un cambiar de plano. Pero estás manteniendo el tren a lo mismo. A veces exagera. Acá está escrito millones. ¿Por qué está escrito millones? Porque vos lo escribiste y yo no lo leí. ¿Puedo editar los guiones? No. Bueno, voy. Sí, lo estaba diciendo bien. Sí, lo dijiste bien. Están millones de kilos. ¿Cómo ha dicho? Digo, miles. Están miles. ¿Te parece mejor? Sí, ahí tiene más sentido. Voy. Millones de kilómetros. Vuelan tirándose pedos. Sí, pero dicen su nombre cuando se mueve. También sí. Son terribles. Sí, sí. Porque te pones la capucha y es la boca directamente. Bien. Y mientras te pega con el aijón. Y te agarra con las garras. La peor campera del mundo. A continuación. Y ya, ya. Gracias.